Hola, hola mis amigos, bienvenidos a otro nuevo video a la cocina de Chelly. Gracias por estar aquí, por dejarme entrar a sus hogares y sean todos bienvenidos a la cocina de Chelly. Bueno, en este nuevo video les quiero presentar a... Cómo hacer unas milanesas, milanesas de res. Pero en esta ocasión las vamos a hacer de dos maneras, ¿ok? De dos maneras, para que ustedes escojan la manera que más te guste, la manera que más se adapte, que más se acomode a tu tiempo, ¿ok? Las dos son deliciosas, las dos maneras. Pero la que va condimentada, este, en la licuadora, con los ingredientes en la licuadora, pues queda mucho más, más rica, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar para estas milanesas? Bueno, vamos a necesitar, primeramente, tres huevos. Tres huevos. Vamos a necesitar una taza de leche. Ajá, leche para hacer milanesas. Vamos a necesitar tres ajos. Y un cuartito de cebolla. Vamos a necesitar media cucharadita de pimienta molida. Sal al gusto. Vamos a necesitar pan molido, el necesario, dependiendo la cantidad de milanesas que tú vayas a hacer. Vamos a necesitar aceite al gusto, para freír las milanesas también, o el necesario. Y, aparte, yo voy a, a combinar estas, estas milanesas, las voy a combinar con una ensalada. Por eso tengo aquí lechuga, tengo un tomate, jitomate, un cuarto de cebolla, un aguacate. Y, aparte, para darle así un plus a nuestra receta, vamos a hacer unas papitas fritas, ¿ok? Unas papas a la francesa fritas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para empezar nuestra receta, vamos a marinar. Vamos a hacer, ahí, en la licuadora, primeramente vamos a incorporar dos huevos. Dos huevos. Vamos a incorporar la taza de leche. Vamos a incorporar los tres dientes de ajo y el cuartito de cebolla. Tres dientes de ajo y un cuarto de cebolla. Vamos a incorporar la media cucharadita de pimienta. Puede ser entera o molida o como usted guste, ¿ok? Como la tenga. No hay, no hay problema. Y vamos a agregarle, este, media cucharadita de sal. Porque necesitamos que nuestra carne ya se vaya condimentando con estos ingredientes. Y van a quedar, como les digo, unas milanesas riquísimas, ¿ok? Con esta receta. Miren, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a licuar. Ok, mis amigas, miren, yo les quiero mostrar lo delgaditas que están estas, estas milanesas, estos vistes. Yo compré pulpa, pulpa de res. Si ustedes quieren comprar pulpa, paleta, se trata de que sea una carne delgadita, ¿verdad? Para las milanesas necesitamos que la carne esté suavecita y delgada. Bueno, aquí, como pueden ver en el refractario, en este molde de vidrio, yo ya empecé a colocar. Puse tres, tres, este, pedazos, tres trozos de carne. Porque voy a empezar a marinar mi carne. ¿Con qué la vamos a marinar? Bueno, pues con lo que acabamos de licuar. Esto que acabamos de licuar, lo vamos a incorporar aquí en nuestra, en nuestra carne. Y yo, como les digo, cuando vi esta receta, dije, ¿cómo es posible que, que a, a las milanesas les pongan carne? Eh, perdón, les pongan leche. Pues fíjense que la carne, con, con este marinado, agarra un sabor, que para que les cuento, un sabor exquisito. Miren, yo voy a seguir colocando aquí el resto de mis visteces, el resto de mi carne. Para que esto se vaya a marinar, empieza a absorber el jugo de lo que fue la leche, la cebolla, el ajo, la pimienta y la sal, ¿verdad? Bueno, aquí en este punto, ahorita nos vamos a olvidar un poquito. Esta es la que voy a dejar, este vistebol lo voy a, lo voy a reservar para la otra receta, ¿ok? So, luego volvemos a hacer, miren, yo aquí tengo este huevo que nos sobró, recuerden que la receta era en tres, lo vamos a reservar para, para la otra receta. Ok, miren, aquí, en este punto donde yo ya tengo mi carne así ya lista, eh, yo la voy a empezar a empanizar. Voy a empezar a empanizar mi milanesa, lo vamos a empezar a hacer así y vamos a empezar a hacer que nuestra carne se cubra por completo, que se cubra perfecta, perfectamente bien todo, todo nuestro bistec. De todas las partes, y vamos a, a tratar de que quede bien, bien, bien empanizadita, de todo, de todos lados. Vamos a darle una vuelta, dos vueltas, según sea lo necesario, ¿ok? Según su, su carne lo requiera, su bistec, miren. Y debe de quedar así y nosotros vamos a tratar, a tratar, a tratar de, de apachurrarlo para que el empanizado no se nos quede en el, en el aceite, en el sartén a la hora de freírse, ¿ok? Mis amigas, ese es un tip que yo les doy, eh, para que el empanizado no se pierda de la carne a la hora de estarlo friendo, hay que presionarlo, presionarlo muy, muy, muy bien. Para que nuestro empanizado no se suelte del bistec. Y así les debe de quedar, miren, bien forradito, bien, bien forradito. Yo los puedo ir poniendo aquí, ¿ok? Los voy a ir poniendo ahí, de ese lado. Pero mientras, miren, podemos ir avanzando. Yo, yo voy a ir a la parte de atrás, a encender mi estufa. Eh, ya tengo colocado un sartén ahí. Voy a encender la estufa para que el aceite que coloqué en el sartén donde vamos a freír nuestras milanesas se vaya calentando en lo que nosotros empanizamos el resto de nuestras milanesas. Bien, voy a sacar, a quitarles el agua. Yo, miren, aquí tengo cinco papas, tal vez no les dije. Mis amigos, en la receta les dije que voy a acompañarlas con papas fritas. Yo, miren, aquí tengo cinco papas, más o menos de este tamaño. Me adelanté un poquito el proceso y yo las, las partí y las coloqué en agua. ¿Cómo las vamos a partir? Las podemos partir, miren, esta es mi forma de, eh, en las que yo las parto. Déjenles digo, déjenles muestro. Ok. Miren, aquí, yo parto la, la papa por la mitad, un pedacito, parto la papa por la mitad y después que la partí por la mitad, le quito la, como quien dice, la pancita de aquí, de arriba, y me queda así, así, esto va aquí arriba. Entonces, ya de aquí, yo empiezo a hacer las tiras de la papa. Empiezo a sacar las tiritas, miren, es bien fácil. Miren, esta, yo le, le, le quito la pancita de ahí. Hagan de cuarta, hagan de cuenta que parto mi papa así en dos, en dos tiras. Y ya de aquí, saco las tiras largas para freír nuestras papas. Ok. Ok, mis amigas, ya, ya regresé a seguir aquí, este, empanizando nuestra carne. Ok. Miren, aquí viene otro pedazo. Aquí está. Vamos, le apachurramos, lo presionamos perfectamente, bien presionadito. Le damos la vuelta. Y hacemos que también, por el otro lado, se pegue bien, 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 el pan. El pan que, que estamos, este, utilizando para empanizar nuestra, nuestras milanesas. Ok, mis amigas, yo me voy a ir adelantando, aquí, friendo las papas. Mientras las papas están friendo, también podemos ir friendo las, las milanesas en este otro sartén, ok. Pero ahorita, aquí yo ya puse algunas de nuestras papas. Entonces, ah, que se frían, que se doren bien doraditas, eh. Mientras, este, que se vaya escurriendo el resto de mis papas, aquí. Coloqué una servilleta de papel, servilletas de cocina, para que, este, la servilleta, pues, recoja toda el agua de las papas, ok. Y aquí, de este lado, vamos a colocar nuestros, nuestros, este, milanesas. Ya nuestro aceite, ya está caliente. So, vamos a poner, vamos a colocar ahí, nuestras milanesas ya empanizadas. Ok, mis amigas, miren, así, en esta forma. Así. Yo creo que me va a caber una, una a la vez, solamente, una a la vez. No importa, aquí, ahí, que, que vayan durando una a la vez. Esta también está, miren. Este, viste, ahí ya está, y ya sacamos nuestras papas. Miren, ya estuvieron nuestras papas. Entonces, ya vamos a sacar aquí. Yo voy a, aquí vamos a, a terminar un poquito, aunque ya después venga a terminar el resto de, el resto de, de mis milanesas. Porque son, son varias, son diez. Ya terminamos esta. Ahora yo quiero explicarles el proceso de la otra, de cómo hacer la otra milanesa. La, el otro estilo de milanesa. Acuérdense que les dije, que eran dos formas diferentes de hacer las milanesas. Déjenme poner mis papas, el resto de mis papas ahí, para que, mientras yo les doy la explicación de la otra receta, estas se van a ir, a, friendo. Ok, mis amigas. Miren, esto es lo que nosotros vamos a, a comer el día de hoy. Estas ricas milanesas. Ahí que se queden mis papas. Y, yo voy a ir del otro lado, para explicarles el proceso de cómo va a ser nuestra, nuestra otra milanesa. Vamos a comenzar la segunda manera de hacer nuestras milanesas. La primera forma, ya se las expliqué paso a paso. Ya vimos el proceso, ya salieron varios pisteses. Sale una porción de papas, ya tenemos para el, el primer emplatado. Ok, la primera manera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta, esta segunda forma? Esta también es bien sencilla. Ustedes tienen aquí su bistec de pulpa, paleta, bola o, a, pollo, puerco, de lo que ustedes gusten. Ok, esa es su elección. Aquí está mi bistec. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sal, salpimentar. Ahora, salpimentar, quiere decir que voy a usar sal de ajo. Voy a ponerle directamente al, 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 al bistec por los dos lados. Ajo y sal. Este, este sazonador tiene ajo con sal. Ok, ya le puse ajo con sal y así queda, miren, así. Ok, ahora voy a poner pimienta, pimienta molida. Voy a colocar la pimienta y la molida en todo el bistec y por los dos lados. Ok. Y ya que coloqué la sal de ajo y la pimienta, yo voy a colocar un poquitito de sal, de sal molida, para acentuar un poquito más el sabor. Por si acaso la sal de ajo, haya salido más ajo que sal, ¿verdad? Simplemente para eso, para que la carne, a la hora de que, de que la estén disfrutando, no vaya a salir, este, sin sabor. Así les debe de quedar, ya salpimentada. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el huevo que nos quedó? Recuerdan que nos quedó un huevo. Bueno, lo voy a quebrar en este refractario. Y lo voy a, lo voy a batir así. Voy a hacer que se incorpore la yema y la clara. Así, bien batidito. Y como ya está aquí bien batidito, también voy a hacer lo mismo. Voy a ponerle un poquito de sal. Así. Voy a ponerle un poco de pimienta. Y voy a ponerle un poquito de, 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 de sal de ajo también. Y vuelvo a incorporar el resto de, de lo que le colocamos aquí al. Ok, mis amigos, ya estamos aquí, miren, de regreso aquí, con el, con el huevo ya, este, condimentadito. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora nuestro bistec lo vamos a coger, lo vamos a agarrar y lo vamos a meter al huevo. Vamos a pasarlo bien, bien, bien por el huevo. Que se, que se impregne bien el bistec de huevo. Esa es la receta de mi mamá. Mi mamá así las hacía. Ella hacía, hacía estas milanesas así sencillas. Como le llaman milanesas sencillas. Pero aún así quedaban también súper ricas. Miren, ya, ya la carne, ya recogió casi la mayoría del huevo, miren. Y así va a quedar. Entonces ya lo vamos a empanizar. Miren, recogió casi todo el huevo. ¿Sí pueden observar? Casi todo el huevo lo recogió el, el, el bistec. Ok, aquí en este punto vamos a. De pan, ok. Ya se me terminó. Aquí lo voy a colocar así encima. Vamos a empanizarlo igual, de la misma forma que hicimos las primeras. Miren, tratando de presionar así para que al bistec se le pegue lo más posible el pan. Ok, mis amigas. Miren, así. Y, y le damos la vuelta y seguimos, este, empanizando. Ok, mis amigas. Miren, entonces, como les decía. Aquí, el, el empanizado, iren, bien presionadito. Que quede súper, súper, súper bien empanizado por los dos lados. Ok. Que no nos queden áreas o pedacitos de carne sin, sin que se les haya pegado el pan. El, el, el pan. Así. Que quede bien, bien, bien. Bien empanizaditos. De cualquier forma que usted las haga, le, le, le va a encantar. Pero si tiene oportunidad de hacerlas, haga de las dos formas para que vea de qué forma le van a gustar más. Si, si esta, esta segunda forma usted ya la conoce, usted ya sabe, el salpimentado, de la manera sencilla y le gusta, pues sígalas haciendo así. Pero trate, trate de probarla de otra manera y verá que le va a encantar. Miren, así nos queda ya el salpimentado. El salpimentado de manera sencilla. Aquí lo tenemos. Ya lo tengo yo aquí. Amigas, aquí yo voy a preparar mientras el bistec, el bistec, eh, salpimentado. Salpimentado se cocina, la, la milanesa salpimentada se cocina. Yo voy a hacer la ensalada para, para el emplatado, para emplatar, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a quitarle un poquito a la lechuga a esta parte y voy a dejar nada más así, eh, lo más grueso de la lechuga. Es bien sencillo porque nada más es así. No, no este, no lleva, no va picada. Yo no la pico. Yo no pico la lechuga así para este platillo, no, no la pico. Pero sí trato de, de ponerle, este, una camita bastante generosa de lechuga. Para que el que pruebe el platillo, pues coma también lo que es ensalada, ¿ok? Tengo ya mi jitomate aquí limpio. Eso nomás lo voy a rebanar. Así en rebanadas redondas y voy a, este, a emplatar. Voy a hacerlo todo porque voy a hacer los dos, la presentación de los dos platos. Le echamos una cama de, 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 jitomate y una de cebollas y le vamos a poner aquí un limoncito para que le ponga, a la hora de disfrutarlo le puedan, este, agregar su medio limón ahí a su ensalada. Ahí le vamos a poner un limoncito y que el compasal le ponga sal. Así le vamos a poner el limoncito, así de esta forma, ¿ok? Y le vamos a poner unas rebanadas de aguacate. Miren, así, así de esta forma. Ya saben que el aguacate no debe de faltar en nuestros ricos platillos, ¿verdad? El aguacate siempre se acompaña bien deliciosamente con cualquier platillo. Con cualquiera de nuestros platillos. Ok, mis amigas, miren, ya estamos de este lado de, de la estufa. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos del otro lado de la cocina así, así empanizando nuestro bistec? Bueno, ya lo terminamos de empanizar. ¿Qué vamos a hacer? Pues a freírlo igual que la, que la primera receta, ¿ok? Ya tenemos aquí nuestro aceite y nuestro, nuestro bistec empanizado, salpimentado y empanizado. Ok, ahora lo vamos a poner al fuego. Lo vamos a poner a freír. Ok, ahí, ahí está ya. Lo vamos a dejar que se fría. El tiempo que le, que le tome no importa. Nosotros vamos a, a dejarlo ahí friendo. Ok, podemos observar, miren, aquí va. En este punto de la receta, acuérdense que yo ya terminé de freír mis papas y hice la ensalada. Ustedes vieron un poquito el avance de la ensalada, pero ahorita van a ver el plato terminado. El plato terminado, pues es ya nada más la decoración, ¿verdad? O la manera en que yo quise acompañar mi... Como yo les mencioné, este es el bistec que está salpimentado, ¿ok? Y lo estoy acompañando con papas y una pequeña porción de arroz blanco. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí yo voy a agregar mi ensalada. Esta sí es lechuga picadita. Esta sí está picadita. Y le voy a agregar, este, los tomates. Simplemente ya no están en rueditas y no están troceados. Están partiditos por la mitad de las rueditas. Y voy a agregar unas cebollitas. Esta está muy gruesa, déjenme que le ponga una más delgadita. Miren, así. Ya esto simplemente es el adorno del plato, pero esa es una idea de cómo ustedes pueden presentar su platillo a su familia, ¿ok? Y le ponemos su aguacatito. Bueno, saco las tiritas del aguacate o trato de sacar las sentiras para que podamos adornar nuestro plato. Ya esto es simplemente para el adorno y para degustar nuestro plato, ¿ok? Miren, aquí. Aquí arriba de la ensalada. Ponemos el aguacatito. Ok, mis amigas, miren, ya estamos de regreso aquí en la cocina de Chelly con la finalización de nuestro platillo. Así es como quedó la milanesa que está marinada. La milanesa marinada con la leche y el resto de los ingredientes. Así es como quedó nuestro platillo. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja? Y como les dije, miren, ya yo lo acompañé con un arroz blanco, unas papas fritas que ustedes vieron que yo estaba friendo. Les puse un poco de queso parmesano a las papas, su ensalada con aguacate y su limoncito para que le pongan a la ensalada. Y así es como queda el platillo completamente completo. ¿Ok? Lleva su proteína, lleva sus carbohidratos y lleva sus vegetales. Así sería un plato completamente fuerte y completo. Esa es la realización de la primera receta y esta es la realización de la segunda receta. Miren, esta es la milanesa que está solamente salpimentada. Salpimentada y igual acompañé con una ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Pero en esta tiene la lechuga picadita, las papas, el arroz blanco y su aguacatito y igualmente su limoncito. De las dos formas, de la forma en que ustedes lo preparen, yo sé que les va a quedar delicioso. Este, traten la nueva receta. Ah, miren, y sin que se nos olvide, ¿verdad? No podía faltar una exquisita y deliciosa salsita de tomatillo tatemada. Salsa de tomatillo roja tatemada, miren qué delicia. Aquí para que le pongan al platillo y lo degusten igual de sabroso, igual de rico, miren. Así, para que lo acompañen con su chilito. No puede faltar, ¿verdad? Para, en la mesa de, de todo comensal que le gusta el picante, pues no puede faltar la salsita, miren, así. Acompañada de su salsita de tomate. Ah, si quieren ver la receta de cómo, cómo realicé esa salsa de tomate, esa salsa de tomatillo roja, este, así. Salsa de tomatillo roja tatemada, pues vayan a ver mi video. Ahí tengo el video en mi canal. Ya está el video para que vean la receta de esta salsa, ¿ok? Y de otras más que están ahí juntamente con estas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por su tiempo. Gracias por haber estado aquí en la cocina de Chelly. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Y no olviden suscribirse y dejarme su like y un comentario si les están gustando nuestras recetas. Gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Bye. Chau.